Nosotros vemos con mucho agrado que cada vez se fue mejorando el sistema, permitiéndole a las personas con discapacidad darle la posibilidad de ejercer su derecho a votar. Y esto es una iniciativa que tiene mucho que ver con la militancia tanto de las personas con discapacidad, las organizaciones civiles, las diferentes entidades gubernamentales de todo el país que han pedido anteriormente, reitero, de permitirle emitir el sufragio a las personas con discapacidad. Cuando hablamos adecuado debe ser un espacio que desde el punto de vista físico tenga las dimensiones para permitirle a una persona poder desenvolverse. Cuando hablamos de dimensiones hablamos de puertas lo suficientemente grandes que superen los 90 centímetros, también debe estar en planta baja, debe haber un espacio importante para que pueda moverse en caso de que tenga movilidad reducida. Y en caso de que sea el sistema de voto electrónico debe estar implementado el sistema JOBS o un sistema que le permita a una persona con disminución visual o no vidente, poder acceder de forma auditiva que le permite el programa, acceder a información para posteriormente elegir a las personas que lo van a votar. En caso de que no esté el sistema electrónico implementado, la persona con discapacidad puede entrar acompañada, ya sea con una persona o con un perro guía, que obviamente en la provincia del Chaco tiene una ley de perros guía, la cual fue reglamentada y que lógicamente está encuadrado el tema de permitirle el acceso a perros al cuarto oscuro, perros debidamente certificados, obviamente. Tanto desde el gobierno provincial, se busca alternativas de generarle a las personas con discapacidad la posibilidad de ejercer su derecho. O sea, generando escuelas donde tengan accesibilidad para que las personas puedan ingresar al establecimiento. Y por otro lado, las autoridades de mesa, que en cierto modo tienen los instructivos que les permite informarse a vida cuenta de cuando se les presente un caso de estas características. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.